Muchas gracias a todo el equipo de Rock Carnaza, de las escuelas de rock. Yo quiero dedicar esta canción, que es la que deberíamos cerrar, en mi parte, y que quiero dedicársela a una persona que fue la que primero me invitó a cantar, y esta canción, entre otras, que yo ya había compuesto el año 78, 79, en las peñas que se organizaban aquí en la universidad, con mucha valentía se organizaban los productores, los estudiantes, y quiero dedicarle esta canción al Pato González, que fue ese productor, que es el productor de las escuelas de rock, El Hombre es una Flecha, y muchas gracias por estar. El Hombre es la materia convertida, en duda y en anhelo, El Hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo, El Hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, El Hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, Y si el Hombre es una flecha, porque lo vigilan, porque le putilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. El Hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, El Hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, Y si el Hombre es flecha, porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. El Hombre es como el ave sorprendida, en mitad de su vuelo, Por una libertad malentendida, que la hace atarse al suelo, El Hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo, Y si el Hombre es flecha, porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. Muchas gracias Valparaíso. Gracias.